Este año vamos a usar este libro El hombre universal de la editorial Alquitara y empezaríamos con la introducción. Normalmente, como lo hacemos, vamos leyendo y vamos comentando. Hay cosas que sí que van a tener más en Jundia y otras que son para leer justamente. ¿Legis tú, Montserrat? Sí. ¿Los textos cuya traducción es para él? No, para la que la acuambingue. La introducción está bastante bien hecha. Sí. La verdad es que apetece ir a buscarse al señor Titus Burkhardt porque él ya debe estar muerto. Sí, lo está, lo está. Yo lo está, lo está. Pero que sabe de lo que habla. Sí, está. Me intenta hacer muy algo. Tenemos algunos libros aquí de él. Hay varias cosas en esta biblioteca. Vale, pues dice, los textos cuya traducción aquí presentamos están extraídos del célebre libro, el hombre universal, del sufí Al-Jili. Nosotros ya lo apreviamos diciendo es Al-Jili. Y tratan de algunos aspectos fundamentales de la doctrina sufí. Al-Jili nació en 1366 en la región de Bagdad y, bueno, es un continuador de la enseñanza metafísica del máximo maestro, que es Ipan Arabi. En ocasiones parece contradecir a este último, pero no es más que en la forma, nunca en el fondo. Él mismo nos recuerda que todas las verdades contradictorias se unifican en la verdad. Comparada con la de Ipan Arabi, la enseñanza del Yili es, desde cierto punto de vista, más sistemática y presenta una arquitectura dialéctica más evidente, lo que constituye una ventaja para el lector poco familiarizada con este aspecto del sufismo. Aquí se reproducen los primeros capítulos de la obra esta, aunque dejando de lado algunas partes que se alejan del tema principal y que necesitarían comentarios demasiado extensos. Estos capítulos representan aproximadamente un cuarto de la obra completa, pero en ellos está contenido lo esencial de la misma, desde el doble punto de vista de la doctrina de las aplicaciones espirituales. ...al sufismo mística musulmana, siempre con la condición de utilizar el término mística en su sentido original y preciso. El sufismo tiene por objeto un conocimiento cuya naturaleza íntima es un misterio que no puede ser plenamente comunicado por la palabra. Esto de ninguna manera significa que se trate de un conocimiento confuso o vago en sus manifestaciones, sino que se trata, bien al contrario, de un conocimiento que influye en el orden humano siguiendo leyes muy restrictas. El verdadero conocimiento místico, imposible de limitar por la lógica, es soberano sobre la razón y puede servirse de ésta para describir de nuevo, como por medio de una proyección invertida, las realidades que pueden alcanzarse por medio de él de una manera directa y más allá del ámbito puramente mental. Aquí está intentando explicar el conocimiento místico, según el sufismo, pero está apuntando que este tipo de conocimiento no se trata de un conocimiento racional, no es un conocimiento lógico, sino que, porque ya dice, es imposible limitar por la lógica, pero que en cambio puede servirse de ésta para describir, dice, como de una manera invertida, es decir, como que sí fuera, como si fuera, realidades. La realidad última, digáis, dijéramos, que sería, que está más allá del concepto de las palabras que quieren, con las que se comunican. Su órgano de este conocimiento, su órgano... Espera, espera, espera. Yo creo que aquí es interesante, primero, que en esta casa, cuando decimos conocimiento místico, nosotros lo referimos a una terminología que usamos aquí, que es la dimensión absoluta. Hombre, hola, Rubén. Rubén, una cosa, pídele a Eva que te haga una copia, ¿vale? O sea, que aquí, el término que usamos sería la dimensión absoluta de la realidad, en el sentido, bueno, y saldrá muchas veces, pero nos gusta usar esta terminología de dimensión absoluta en el sentido de que la realidad se presenta con dos, la podemos ver desde dos dimensiones. Una es correlativa a la vida cotidiana, que es usable, ¿no?, que es para resolver necesidad, y la misma realidad la vemos, y tenemos noticia, vista como absoluta o como suelta de nosotros, ¿vale? Entonces, el conocimiento místico sería el conocimiento de esta dimensión gratuita, podríamos decir, suelta de nosotros, que no tiene una utilidad, pero ponte más cerca. Vale, esto es chulo que diga que el conocimiento de la DEA es soberano sobre la razón, es decir, estaría apuntando que vamos a conocer la DEA, tendremos una noticia de la DEA, que está por encima de la razón, aunque sí que usa la razón, como él dice, nos va a ayudar la razón para describir de nuevo esa noticia, o incluso para introducirse en la noticia. Bueno, a mí me parece que esto era interesante. Sí, después cuando vaya saliendo, quizás lo vamos a ir aclarando, de que se trata de dimensión absoluta y relativa. Su órgano no es el cerebro, sino el corazón, en el que el conocimiento y el ser del hombre coinciden. Fuera de este centro inaccesible al pensamiento, toda percepción aparece como distinta de la naturaleza de su objeto. Es solamente en el corazón donde el hombre es aquello que conoce y donde conoce que aquello es. De una manera, está intentando decir, la mente racional pura te está dando una lógica, digamos, una manera de construir el pensamiento es una lógica. En cambio, ellos sitúan, su órgano no está aquí, no es el cerebro, está en el corazón. Ellos lo sitúan en el corazón porque es el sitio donde se junta, a entendernos, es un pensar-sentir a la vez. Es un pensar-sentir no separado, no son dos cosas separadas. Por eso dice, fuera solamente en el corazón donde el hombre es aquello que conoce y donde aquello que es. Se juntan las dos cosas. Y también el hecho que diga es el centro inaccesible al pensamiento. O sea que, en este sentido, creo que ha dicho antes que eras soberano sobre la razón. O sea que ya está apuntando que la noticia de la DEA, el pensamiento no va a jugar. Allí el pensamiento no va a jugar. No jugará al principal papel, pero jugará. Claro, sí, no jugará al principal papel. Y esto que ser es conocer y conocer es ser. En la noticia de la DEA, esto irá de esta guisa, es lo que está diciendo. Además, esto tiene un correlato neurofisiológico clarísimo. Y esto es un dato. El córtex prefrontal antagoniza con lo que es la parte de la amígdala y los ganglios basales. Si aumenta el metabolismo serotoninérgico aquí, desciende aquí. Estas zonas están conectadas con el área del lenguaje, que es área de Bernicke y área de Broca. Por lo tanto, hay un modo cuantitativo y hay un modo que es cualitativo. Supongo que DEA equivaldría a ese modo cualitativo que no podemos, al no estar perfectamente activas en esas zonas del lenguaje, se percibe solo mediante la cualidad, no de la cuantificación o lo cuantitativo. De todas maneras, la significación en el corazón, como hace Ramana Maharshi, que no tiene nada que ver con este señor, una tradición diferente, es una manera de hablar, que es todo el animal físico, sensitivo, perceptivo y mental, el que junto tiene acceso a esta dimensión. Entonces, es una corrección a que no pensemos que es una cosa solo mental, sino que es mental sensitiva, mental sensitiva. Que no son dos cosas, realmente el sentir no son dos cosas, es una sola cosa. La dividir, lo comúnmente sentir, dos cosas, eso es una construcción nuestra, en una época cultural en que necesitamos distinguir las ciencias de lo otro. Pero en realidad, no es así, no es así. Es todo el bicho humano, en su aspecto mental y perceptivo, el que queda afectado por estas cuestiones. Es como una cognición unitaria. Sí, sí, totalmente unitaria. Es de fragmentada. Sí, sí, sí. Es más, si solamente funciona con la cabeza, funcionas con la cabeza, funcionar con la cabeza es funcionar con conceptos que en general son abstractos y no tienen acceso a eso cualitativo que decías tú. Esto también es interesante, que apunte a lo, bueno, como base con los atributos, a lo cualitativo. Exactamente, a lo cualitativo. A lo cualitativo es una aderia, por decirlo de alguna manera, que seguramente es su fi, de tener acceso a la DEA a través de lo puramente cualitativo. Incluso yo destacaría de aquí una cosa que me parece, que también estoy totalmente de acuerdo, que es soberano sobre la razón. En nuestro pensamiento occidental, a veces el pensar está como encumbrado en una cúspida, como si fuera algo, como si fuera el sumo de la cognición. Lo racional es lo que vale, sí. Hay como una gradación, ¿no? Esto es lo que vale, el otro, bueno, está allá, pero mejor. Bueno, seguimos, ¿no? Sin embargo, allí donde el conocimiento alcance a su propio ser y donde el ser se conoce a sí mismo, en su inmutable actualidad, no cabría hablar del hombre. En la medida en que el espíritu se sumerge en este estado, se identifica no con el hombre individual, sino con el hombre universal, que constituye la unidad interna de todas las criaturas. Aquí habla del, es que el título también es del hombre universal, ¿no? De la obra, o del libro. Bueno, está diciendo, allí donde hay la unidad, donde aquí lo dicen mayúsculas, el ser se conoce a sí mismo en esta unidad, no cabe ni hablar de hombre. Allá está todo. Está en la medida en que se sumerge en este estado, se identifica no con el hombre individual, no con la individualidad de cada uno o de uno, sino con lo que llama él el hombre universal, que constituye la unidad interna de todas las criaturas. El hombre universal es el todo, y es por una transposición de lo individual a lo universal, por lo que se le llama hombre. En esencia, se trata del prototipo eterno y limitado y divino de todos los seres. Aquí está diciendo... ¿Qué hemos dicho? Que, bueno, yo creo que está intentando decir, el hombre como individualidad, es una construcción, lo que hay en realidad, que es el ser, donde el ser se conoce a sí mismo, es como una esencia, él lo llama esencia, es el núcleo, es lo que hay, todo lo demás, el hombre es el todo, es por transposición de lo individual, de lo que consideramos individual a lo universal, el paso este, es como una expansión. Exacto. Es como si el hombre se desapega de su forma y llega a la esencia que lo contiene, ¿no? Sí, que lo contiene también está mal dicho. Pero bueno, en esencia se trata del prototipo eterno y limitado y divino de todos los seres. Entonces, todo es... ¿Y por qué llega a firmar esto? Bueno, esto es lo que digo al Jimmy, ¿no? No, ya, ya. De lo particular, es el método que él hace, de lo particular lo expande a lo universal. ¿Y por qué dice eso? Porque lo debe vivir así. No hay individualidades, cosas, cosas, cosas. Lo que hay es todo formando parte... Bueno, él lo que debe ver es todo formando parte de esta unidad del ser que llama él o del Dios, porque él lo llama Dios. Lo dice porque... En el cosmos, seguramente en otros planetas habrán humanos, algo equivalente a humanos, pero la lucidez está en lo humano. Y esa lucidez es de todo. Es una lucidez de todo. Y cuando es lucidez de la dimensión absoluta, eso se le llama hombre, pero es el ser último de todas las cosas. Por eso el hombre universal es en realidad la totalidad con su cumbre de luz sobre sí misma. ¿Me estoy explicando? Yo no lo entiendo. ¿Cuál de Aristóteles es eso? No lo estoy explicando. Bueno, digamos, a ver si es esto, ¿eh? En el hombre se da... A ver, para decirlo de una manera quizá más... Es que lo vuelva a decir. Ah, que lo vuelva a decir. Ah, que lo vuelva a decir. Sí, no puedo decirlo. Vale, vale. Espérate. Puxa si facho un dibuix. Hace el dibujito. Sí. Que tú te inspiras con el dibujo. Ahora, un poco más. ¿Això se ha de buscar? Ese punto es central. La tradición es humana y para el señor. No lo sé. La señora El Lili. Si tú tienes la inmensidad de los mundos... No has trabajado, ¿no? No me escapan, fiesta. Esto mismo tiene como una vuelta sobre sí misma, sobre sí mismo, y que es la luz de esto sobre esto. ¿Hasta aquí no me explico? Bueno, esto solo está en el hombre, para entendernos, no está en la piedra. Por eso, por eso que... El ser humano. El compendio de todo esto es el hombre que es la luz de esto sobre esto. La luz de la inmensidad sobre la inmensidad. Y en ese sentido, el hombre... Universal es el compendio de todo. Y el hombre universal igual a de A. O casi, ellos no pueden decir del todo, porque el humano es teísta, ¿no? No, no puedo decir... Pero los budistas hindúes dirían que esta luz, que la inmensidad de lo que es, tiene sobre sí misma, se realiza en el hombre. Y este hombre es divino, pero sí, así es lo que pone el ejemplo de Mahoma y de Jesús. El hombre universal no es la... Aquí hay un hombre, y otro hombre, y otro hombre, la abstracción de estos hombres, o la coincidencia de estos hombres. Sino es esta característica que en el cosmos, la luz sobre sí misma, es el hombre. Es muy interesante. Podríamos decir, mi mente es la mente del cosmos que se conoce. Mi sentir es el sentido del cosmos que se siente. Por tanto, de alguna manera, puedo decir que yo soy como un epítome. Un epíteme. Epíteme. ¿Cómo se dice? Epítome. Epítome, exacto. Como el resumen. La totalidad. Ya lúcida. Esto no era lúcido. De sí mismo. Aquí se hace lúcido de sí mismo. Entonces, dirá él, es el mediador. Cuando una persona es capaz de realizar este hombre universal, es el mediador de la comprensión de toda la realidad, como de A. Es el mediador en qué sentido, porque es el único que lo puede hacer, el ser, que es luz y conocimiento y mente de todo. De acuerdo, pero cuando se dice mediador, es un mediador entre una cosa y otra, ¿no? Porque los demás hombres que no han llegado a realizar el hombre universal, viéndolo, se comprenden. Esto no es exactamente igual a lo que en el budismo y en el pensamiento aristótico. Bueno, en Aristóteles dice que el motor inmóvil, bueno, que el motor inmóvil Dios es un pensamiento que se piensa a sí mismo. Y luego, en el budismo, es como que cuando uno se ilumina, tiene un éxtasis o entra en la de A, todas las criaturas o todos los seres sintientes se iluminan a través de él. Sí, esto último sí. Pero teniendo en cuenta que el budismo dice que este movimiento de lo absoluto sobre sí mismo no tiene dualidad. Es no dualidad. Y por tanto podría decirse que D.A. es inconsciente de sí misma, en el sentido que no tiene conocimiento de sí misma como un objeto, porque sería crear dualidad. ¿Entiendes? Sí. No pueden decir, no pueden decir que Dios conoce a las criaturas. No, porque entonces sería Dios sujeto y la escrutura es objeto. Y no, no hay dualidad. Y por lo tanto, en ese sentido riguroso del término humano de conocer, siempre tiene que haber un sujeto y un objeto. Aquí, en el hombre universal, no hay un sujeto y un objeto, sino que es esto mismo que tiene luz en sí mismo. Es muy interesante. Claro, porque incluso el término comprender vuelve a la dualidad de que hay un sujeto que comprende sobre algo, ¿no? No, no. Estas categorías de sujeto-objeto son categorías del animal humano para sobrevivir. No se aplican aquí. No se aplican. El sujeto es un sujeto. ¿Cómo se constituye un sujeto? El sujeto es un sujeto de necesidades que tiene que satisfacer sus necesidades en un medio que está estructurado por el mismo sujeto de necesidades para poderlas satisfacer. Pero esto es una estructura propia de un animal necesitado. Por lo tanto, todos los maestros dirán que no hay dualidad y algunos budistas, me parece que fue el linchín que dice, quien ve sujetos y objetos es un hombre corriente. No ha llegado a comprender. Pero esta manera de decirlo, de decirlo de la tradición musulmana, es muy bella porque hace ver que el papel, el destino que los humanos tenemos en esta inmensidad, que es ser su luz. Si no somos nadie venido a este mundo, somos este mundo. La luz de este mundo sobre sí mismo. Fantástico. ¿Y por qué le llama hombre universal? ¿Por qué universal? Porque todo hombre en su estructura interna realiza esto. Lo que no lo reconoce. Todo hombre es esto. Da perspectivas de integración muy interesantes. Si tú estás, para lo que sea, y estás mirando las plantas, los animales, su belleza, su diversidad, etc. Tienes que saberte que no eres nadie mirando esto, sino que esto se mira a sí mismo. Es una ayuda para la integración sensitiva enorme. Es lo que decía Cris de Murdi, ¿no? Que el observador es lo observado. Sí, claro. Observar, lo observado. Se ha roto la dualidad, se ha roto la diferenciación de hombres como animales en este mundo, sino que son este mundo, y como son este mundo, son la luz de este mundo sobre sí mismo. Sargadatta también hace que haya definición del ser universal. Sargadatta, cuando hace que haya definición del ser universal, como el que es todo, es toda realidad, porque ya no es filtrado por su individualidad, sino que lo es todo. Sí, no, el que llega a comprender este ser de todo hombre... Toda existencia es mi existencia, toda inteligencia es mi existencia, no sé cuál es el día, la historia es la data, todo. Quien llega a comprender esto es el hombre universal. No hay pluralidad. No hay hombre, 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 y por supuesto tampoco mujer. ¿Por qué? Podríamos ser ser humano. Ser humano. Tanto hombre, hombre, me está machacando. Bueno, pero este señor es un musulmán y patriarcal. Sí, a él se lo admitimos, pero ser humano. Sino que todos son eso, aunque se creen ser algo venido a este mundo. El hombre universal no es en realidad distinto de Dios. Es como la faz de Dios en las criaturas. Por la unión con él, el espíritu se une a Dios. Así, Dios está en todo y al mismo tiempo por encima de todo. Es a la vez inmanente y trascendente. De igual forma, el espíritu en este estado de unión se une a las criaturas en sus esencias por una intuición directa. Al mismo tiempo, es como un diamante que no se mezcla con nada y que no es penetrado por nada, puesto que participa de la realidad divina que se basta a sí mismo. Pero fíjate, este autor, como que es musulmano, se complica un poco la vida. Porque dice, es a la vez inmanente y trascendente. En esa concepción no hay trascendencia más que imposibilidad de expresar. Pero no hay trascendencia, porque es que no más es uno. ¿A qué va a trascender? Supone que hay una dualidad. Aquí no la hay. Pero él tiene que salvar, de alguna manera, la figura divina. Porque si no... Vale, y de hecho lo que está diciendo es que si te reconoces como la luz, como la lucidez de lo que existe, o sea, como la DEA, si te reconoces como la DEA, dice, tú te vas a reconocer como no distinto de las criaturas. Esto es lo que parece interesante de indagar. Que siendo esa luz eres... te unes a todo. En su esencia. Es que podríamos decir, volviendo a Plano Gaú, que el gorrión... En mí el gorrión se conoce. Porque el gorrión y yo no somos dos. Y por tanto yo soy la luz del gorrión sobre el gorrión. De la misma manera que podrías decir que la mitocondria en la neurona es consciente de sí. Bueno, ya tanto... No sé medicina y por lo tanto no te lo puedo refutar ni afirmar. Pero ciertamente de toda criatura yo soy la luz de ellas sobre sí misma. Porque es que yo estoy en... Yo no soy dos con ellas. Mi función cósmica es ser luz de toda realidad. Esto es una concepción de sí mismo, de uno mismo. Sin individualidad. Claro. Pero normalmente lo que hacemos es decir, bueno, vale, esta individualidad no existe y tal, pero que aquí hay una luz que... Y no, es la luz... Es que yo intuyo diferente. Es la... Porque le llamamos luz, ¿eh? A esto. A la dimensión absoluta. Que aquí se da de una manera que es capaz de... Todavía pones divisiones, pones dualidades. ¿Por qué tienes que salvar? Aquí se da... Aquí no hay nada. Bueno, vale, vale. No, vale, no. O sí o no. Claro, pero aquí no hay nada... Fuera de esa luz. Sí, pero como jugamos con la racionalidad... Por vicio, por entendernos, porque, bueno, lo hemos hecho así, ¿no? Pensamos que hay alguien, por tanto hay una... Hay una lucidez que no se da... Aquí. Aquí. ¿Por qué se va a dar aquí, si tú eres la lucidez de esto? Bueno... Eh... Sí. Sí, pero... ¿Estás creando... ¿Te das cuenta que estás creando...? Sí, pero para movernos... Sí, pero estamos hablando ahora. Sí, claro. Para hablar... De moment, sí. Pero no... Sí, sí, y arribaremos a las manos. Pero hablar, vol dir... Vol dir diferenciar, para entendernos, ¿no? Estamos intentando... Por eso se dice... La intuición que él dice que es el camino, ¿no? O su camino. Por tanto, estamos hablando e intentando aclarar... Que a este es el límite que tienen las palabras. Bueno, pero tú cuando las usas, has de saber el valor que tiene... Vale. Pero había en lo que he dicho, Monse, que soy la luz de esto y tú Dios no... Todavía estás haciendo diferenciación. ¿Dónde está el problema? No. Pues está el problema que has hecho de eso, un objeto y de ti un sujeto. Casi nada. No, bueno, pero tú también has dicho abans... Viendo en plan, Dogao, el gorrión, yo soy la luz del gorrión. Bueno, pero yo tengo que pensar, no soy... Desde aquí la luz va al gorrión. Claro. No, 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 no. El gorrión y yo somos un paquete y la luz mía es la de ahí. Pues en cierta manera, quizá yo lo que quería decir... Una cosa es que yo soy... Aquí hay la luz que... No. La luz se da de esa manera que... No es igual, porque haríamos un lío ahora. Pero haríamos un lío. Fíjate, no es cuestión. Aquí hay la luz de... Es que aquí, en realidad, no hay nada. En la inmensidad... Sí. Que aquí, en este momento, se concreta, en este pequeño nudo, se hace patente la luz de la realidad sobre sí misma. Pero yo no soy más que... De acuerdo. Un nudo del entramado de toda existencia. No tengo ninguna entidad. En este entramado, en los nudos del entramado, que somos los humanos, aparece la luz de todo el entramado. Que es sobre el entramado. Sí. Por eso me parece... Bueno, es igual, porque es que... Pero me parece bonita la expresión que antes has dicho de... Por eso le llamamos hombre. O a eso le llamamos hombre. Sí, sí. A eso le llamamos hombre. Pero te explica que es el hombre universal, que es bla, 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 bla. Sí, pero el concepto es... A ese nudo... Sí. ¿No? Como a eso lo llamamos botella... Bueno, pues a ese nudo que se da de esa manera, a eso le llamamos hombre. Sí. O sea, que normalmente es a partir del hombre, que tenemos una no sé qué, no sé cuántos, entonces hay que... No, es que es un nudo de una manera característica y mira qué, cómo se ha dado, a esto le llamamos hombre. Aquí estamos... Antes ha dicho que las palabras no son capaces de describir esta... Porque no es una realidad articulada y las palabras solo pueden hablar de las articuladas. Por lo tanto, hemos de entender lo que dice y no tomar demasiado en serio las afirmaciones que hace, porque tampoco intenta describir. ¿Cómo se llama la persona que ha hablado del gorrión? ¿Plan? No, no, es un pobla. Es un pobla. Es un pobla de 15 habitantes. No, y cuando él va los fines de semana, pues dice en plan do gau, cuando miro un gorrión. Es que aquí para ver un gorrión has de tener suerte y todo. Ya va hablando, va saliendo plan do gau, y plan do gau, y plan do gau, que es un pobla. También resulta interesante, parece ser que refiriéndose al hombre universal en este párrafo, acaba diciendo, es como un diamante que no se mezcla con nada, que no es penetrado por nada, luego está siempre presente. Sí, sí, sí. Y podrías estar actualizando, como dirían los budistas, ya. ¿No? ¿Seguimos? Sí. El conocimiento unitivo puede manifestarse en cierta medida en el terreno de la conciencia distintiva, ya sea porque su resplandor atraviesa repentinamente el velo de esta última, ya porque su actualidad siempre presente vuelva transparentes las cosas que se ofrecen a la experiencia humana. Está muy bien, está muy bendita, ¿eh? Es la explicación a lo que estaba presentado. Sí, es lo que estaba presentado. Lo puedes hacer ya, 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 porque está así, ¿verdad? Pero es chulo que él viene a decir, vale, este conocimiento a la DEA se cuela en la vida cotidiana. Sí. ¿No? Es como la vida cotidiana es un velo que la cubre, pero que puedes atravesarlo. Sí, se puede atravesar. Esta imagen también es bonita. Sí. En consecuencia, podrá decirse que el sufilo sabe todo, aun cuando ignore muchas cosas. Y podrá decirse que ignora las cosas de este mundo, aunque las conoce todas en su esencia. Sí, en su realidad última. Aunque yo, que soy, por ejemplo, de medicina, no conozco nada, ¿no? O casi nada, pero no importa, porque conozco la esencia y en ese sentido puedo decir que lo conozco. Claro. El sufí conoce la esencia, por tanto lo conoce todo, pero ignora las cosas cotidianas, ¿no? Porque las conoce en su esencia, ¿no? Dirá. De todas formas, la cualidad de la omnisciencia jamás pertenecerá al hombre, sea cual sea el grado de su transparencia espiritual con respecto a la luz divina. Creo que nunca lo vas a ver todo. Bueno, y lo que has dicho es tan cierto, o sea, lo que dices es tan cierto, de que la DEA es soberana sobre la razón, que incluso podrías aprender medicina a través de la DEA, a veces cosas muchísimo más íntegras y profundas, mediante la propia medicina. Sí, pero ignorando completamente la medicina. Sí. La medicina, como la física o como cualquier, o el arte, son... La inmensidad de los mundos yo acoto una cosa que me dice un aspecto fundamental de la realidad, de la vida en este caso, pero que necesita uno construirse una metalengua, la metalengua científica, y dominarla. Pero eso te da el uso o la descripción que se puede hacer desde la modelación humana, pero no te da la realidad de aquello que es. Me he explicado mal. Lo que me refería es que la DEA te puede dar intuiciones como triangulaciones que luego, mediante el metalenguaje, puedas triangular y llegar a pequeños axiomas. La gracia de la DEA es que es absolutamente gratuita. Sí. No sirve para nada. ¿Ustedes creen que la DEA no tiene ninguna función? Sí, sí que tiene. Tiene función. Tiene función de flexibilidad, de libertad, de creatividad. Tiene función casi nada, pero no porque ella te proporcione la nueva creación. No en cuanto a utilidad. ¿Qué? No en cuanto a utilidad. No. Te da creatividad para crear modelos, por ejemplo. O para investigar, ¿no? Claro, pero el modelo no viene de la DEA. Porque el modelo está dentro de DR. Está en la modelo. ¿Qué es la DEA? Año, la DEA. ¿La dimensión absoluta? Sí, la dimensión absoluta. La DEA es la... DR, la relativa, en aquel lenguaje que es la DEA. La de cada día, vaya. La cotidianidad. La relativa al éxer humano, la relativa, vista desde la nostra perspectiva, es la relativa a nosotros. Pero este punto es importante. Porque pongamos las religiones, han tenido la pretensión de que solvente la moralidad, los proyectos de valores colectivos, que solvente muchos problemas. En realidad, lo que no tiene forma, porque no le puedo dar forma, no genera ninguna forma útil. Discrepo amorosamente. Pues discrepan los que quieras, pero es así. Vamos a ver, ¿cómo podría yo explicarlo? Esto es la gracia. Esto es la gracia, para mí. Esto es la gracia. Sí, la gracia del tema. La gracia del tema es que precisamente... No la gracia de Dios, la gracia de la chispa. Pero yo creo que él está diciendo quizá que porque cuando se sumerge en esa dimensión, tiene como intuiciones que de alguna manera le ayudan en la... No, que hace axiomas. Bueno, pero son intuiciones. Bueno, mediante las intuiciones, cuando bajas algún guaje, puedes tratar eso. Es como que saca... Pero, claro, pero él está diciendo... Yo aclaro DR. Yo lo que entiendo es que yo aclaro DR, teniéndose este contacto con DA, aclaro la dimensión relativa a la cotidiana. Es como si dijera eso. Algunas cosas, bueno. Vale, pero de alguna manera entiendo que lo que le permite es romper la barrera de la DR, ver que hay más, ¿no? Que es, en el fondo, lo que tú decías, la flexibilidad, la creatividad. Sí. Pues surge de esa intuición de que hay más, ¿no? O sea, él cuando... Entonces surge eso, pero eso, el axioma lo hace en la DR, no lo hace en la DA. Lo hace en la DR. En la DA no puede haber axiomas porque no hay lenguaje. Hay un lenguaje suspendido que es como un hilo que no es lenguaje, que es como... Simplemente porque esas funciones están... A ver, vamos a ver... Que no están puertas, están ahí. O sea, ¿me estaríais diciendo que la epistemología axiológica de María es un producto de la de A? No. No. No, no, no. No, no. Es que no estamos diciendo esto. Imposible. Yo creo que lo aclaremos. Eso sería si hubiera una revelación divina, pero no es el caso. Yo me invito a la vez a explicar... No, yo creo que me estás sugiriendo de la intuición. Y más plantas. No es complicado. Y fijaros, esta es la estructura humana, humana y de todo dicho, una serie de necesidades que son de programa genético y de cultura, y de realización de cultura, una serie de necesidades. Y entonces, desde aquí, yo interpreto, modelo, hago un modelo, tal necesidad, esto, esto es un objeto, tal necesidad, esto es un objeto, esto es un objeto, entonces tendré sujeto, sujeto y objeto, ahí, sujeto y objeto, ¿no? Sujeto y objeto, ¿no? Sujeto. Esto es de R. Esta es la modelación de todo bicho viviente respecto de la realidad. Tear no tiene nada que ver con esto. Tear es... Este es un mundo modelado y construido desde la necesidad. Cuando yo callo la necesidad, se va a hacer puñetas todo esto. Como la necesidad es la que lo ha modelado, si yo callo esto, digo, aquí no ha habido, no hay ningún individuo, ni es, la realidad no es a la medida de un pobre humano. Sino que es absoluta, es una dimensión absoluta de todo existir, que está ahí porque está ahí, y no tenemos razón ni por qué, y es, por tanto, es informulable. Si es informulable, si es informulable, no tiene forma. De lo que no tiene forma no se pueden sacar formas. Por tanto, la idea es absolutamente gratuita para todo, y es el fundamento y el alma, el alma y la realidad de todo. Pero no puede dar ni funciones morales, ni soluciones de planes de vida, ni dar intuiciones a la física. Ni siquiera tener funciones biológicas importantísimas para el cuerpo humano, por ejemplo. Pero eso, esto es las necesidades del animal, que tú te interpretas a ti mismo y procuras satisfacer. Incluso funciones para la supervivencia y adaptación del grupo al medio. También, también. No hay nada que sea que no esté modelado por el humano. Como, por ejemplo, imagínate un grupo de humanos en el que hay un 1% de humanos que tienen acceso a la DEA de manera, no digamos voluntaria, pero tienen acceso. Imagínate un rabino de Nazaret, por ejemplo. Entonces, ¿esas gotas de esa dimensión absoluta que provee al grupo, no hace que el grupo se vuelva más eficiente porque tengan unas necesidades más reales? No, no va así. Las necesidades de un animal, comer, procrear, etc. No es más real ni menos real, pero tenga una experiencia, una experiencia espiritual. Lo único que pasa es que, sabiendo que esto, todo esto, no es más que construcción humana, y de algo que no a medida humana, y está ahí porque sí, no para servir al hombre, entonces tienes una comprensión mejor y harás una construcción más adecuada, menos dañina para otros. Pero, repito, lo mismo que la experiencia profunda artística, no solenta problemas sociales, ni políticos, ni morales, ni científicos. También la DEA igual, igual, exactamente igual. Y que haya el rabido de Nazaret, que hace entender que no solo existe la modelación, sino que existe algo que es modelado, y que no es lo modelado, que no es diferente de lo modelado, pero no es concebible como lo modelado, esto, esto, esto da mucho, pero no da nada. No da nada para esta construcción que los humanos hacemos. Esto es el mental. Creo que no me ha explicado bien. Bueno, pues no sé, explícate bien, pero lo que estoy diciendo, que creo que está claro, que, a ver si lo puedo hacer más plástico. Y lo que está muy claro... En un momento, en un momento, en plan de abajo, por ejemplo, tú miras las cosas y tienes un momento de lucidez que dice, todo esto, y yo lo contemplo, está aquí. ¿Por qué? Está, está, simplemente, esa es la dimensión absoluta. Que tú captas que la inmensidad de los mundos, de las plantas, de los animales, están ahí porque sí. No para servirme a mí. No en función mía, sino porque sí. Lo que pasa es que luego, yo para vivir en esa inmensidad, contando con el programa genético y con la formación cultural que yo he recibido, necesito hacer una modelación, construir modelos, a mi medida, para poder sobrevivir. Pero esta construcción de modelos siempre es a mi medida. No es eso de ahí como es, como quiera que sea, porque no puedo saber cómo es. No es eso. Y eso, que es tan profundo, tan sutil, tan indecible, no me sirve para ningún delito. Pero, por ejemplo, si la DEA, en la DEA no hay lenguaje ni modelación, el ego no está muerto, pero permanece como silente, y las necesidades se reducen a las que son reales, no es las que son virtuales o que vienen de estar desequilibrados por el pensamiento y por el ego, ¿esa ecualización de las necesidades a un plano real, eso no tiene, por ejemplo, un impacto enorme en las sociedades y los individuos? Eso sí, pero eso es construcción tuya. Sí, no, por supuesto. No es gracias a la intuición que has tenido tú de la DEA. Mira, la intuición que tengas tú, la vivenciación desde el corazón y la mente que tengas de la DEA, no te dará ninguna fórmula matemática, ni te solventará ningún problema matemático, ninguna fórmula física, ningún problema físico, ni tampoco político, ni moral, y casi diría yo que ni espiritual, en el sentido de que te diga, mirad esto, 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 después tendrás la experiencia espiritual, ni eso puede dar, ni eso puede dar. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes maestros budistas, los sintús, todas las tradiciones religiosas. Vale, yo interpreto que lo que dices, vale, sabiendo eso, tú, la modelación, sabiendo esto, eh, la modelación que después puedas hacer de lo que sea, que es tu vida cotidiana, tu DR, la podrás hacer mejor si tú tienes esta vivencia. Gracias, gracias a la modelación. Porque sabes que hay más. Yo comprendo que todo es DEA. Sí. Tengo veneración, respecto y amor y cuidado de la DEA, y entonces no se me ocurrirá, pues, hacer una construcción de comercio que mate a la gente, te destruirá el medio, ni se me pasará por la cabeza. Pero eso es gracia, gracias a que yo he comprendido la realidad. A la comprensión de la realidad. No porque me dé soluciones. No porque me dé soluciones. Y que dé algún tipo de instrumento. No. Es que eso es a lo que me refería. Sí. Me refiero. Es lo que me refiero. Sí. Es el cultivo de la dimensión absoluta. Bueno, cultivo. Sí, sí. La dimensión absoluta, de alguna manera, ecualiza la cognición humana, o sea, la ecualiza para la supervivencia a largo plazo de la especie. No sé qué quieres decir con ecualiza. La filtra vos. O sea, los seres humanos tenemos más posiciones cognitivas, por ejemplo, que un perro. Tenemos más posibilidades, más emociones, más pensamientos, porque tenemos lenguaje. Yo no me atrevería a decir. Lo tenemos diferentes, somos dos especies diferentes. Y nosotros no somos superiores. No, yo no he dicho eso. Yo hablo de resolución. Igual que en una pantalla, hay pantallas con más resolución y menos resolución. No hablo de que sea bueno o malo. Los perros son perros y las personas son personas. Pero, por ejemplo, imaginemos que la cognición... Pongamos un caso hipotético. Los perros tienen, como si fuera la pantalla de un ordenador, 240 píxeles de resolución cognitiva. Y los seres humanos tenemos 1080, ¿no? Como una de estas pantallas modernas. No puede ser que como el ser humano, al no tener programación, como igual que un perro al nacer, como tiende a... Puede ser programación al nacer. La cultura no, pero la otra, la otra depende. Bueno, pero tiene mucha menos. Quiero decir, el perro está mucho más programado cuando nace que el ser humano. Nacemos un poquito más en blanco. No. Somos programados para aprender. Esta es una interpretación de la realidad así. Y no es así. La realidad es una y diversa. No hay una cadena de progreso. Aunque sé que esta es una idea que borre mucho por ahí. La idea de progreso del perro al hombre es una idea equivocada. Él dice que el hombre está inacabado, ¿no? No, yo lo que digo es que al no estar programado... Sí, que está programado. Que la cultura acaba la programación. Sí, sí, pero que el... Hombre, un perro cuando nace, un cervato... Genético. A la semana. Ya saben, al tomo. Un ser humano puede llegar a tardar 20 años en madura. A lo que me refiero es eso. Que hay toda una parte que es cultural, que no es genética. Pues ya está, es lo que está diciendo. Puede ser que como tenemos una resolución... Pongamos hipotéticamente que hay una resolución cognitiva mayor, X. No es ni buena ni mala, es lo que es. Puede desequilibrarse mucho más que otro animal, como por ejemplo el lobo o el águila, que están en comunión con el medio porque no tienen una programación por el habla. Y entonces la DEA es como esa especie de contrapeso que equilibra esa capacidad que tiene el hombre o tendencia que tiene a desequilibrarse más fácilmente y destruir. O sea, no destruir sino en arrasar ecosistemas... Fíjate, fíjate... Yo creo que es el consumismo... Lo propio del ego es gestionarse a sí mismo. La DEA no quitará esta capacidad de gestionarse a sí mismo, sino que no dará al señor de tu comportamiento. Por tanto, nada puede... Tú me estás diciendo que la DEA puede equilibrarnos y nos convierta en equilibrados con los animales. No, yo creo que lo que está diciendo, Puddy, algo... Lo que creo que está diciendo es que la DEA, el conocimiento de la DEA, nos hace precisamente que somos animales insatisfechos permanentemente. Mientras que los animales... La diferencia al desequilibrio si no se cultiva DEA. Estamos permanentemente insatisfechos. Yo lo he entendido, por eso le digo que no es que equilibre y, por tanto, seamos tan equilibrados como los animales. Es otra cosa. Nosotros decimos que precisamente el hombre es un animal insatisfecho porque si solamente cultiva la DEA le falta la DEA. De forma. Sí, sí. Porque además la DEA es un órgano humano, ¿no? Sí, quieres decir... Hay un órgano humano que es para la DEA. Pero no tengo un guacho... Pero me estás poniendo una función a la DEA. No tiene ninguna. Oye... Sobre todo, sobre todo, si le... Perdona, Rubén. Sobre todo, si te pones en camino esperando esa función es que no verás el camino. Es imposible. O sea, aparca cualquier expectativa de función. Si no, lo puedes dar un paso. Pero no lo digo por mí mismo. Si no lo digo a la clave de sociedad. O sea, de... No, así es igual. El problema del uno. Bueno, la individualidad puede ser física o social o colectiva. El problema es el mismo. También hay un ego. Hay un ego colectivo. María de Dero. Hay un ego colectivo. Que es... Para tener una compresión de la realidad hay que silenciarlo. Y si no mira el colectivo. Que Trump gobierna. Y el problema del colectivo del individuo es igual. Lo que pasa es que el colectivo se realiza en los individuos. Y por tanto, si el individuo no, no se arregla el colectivo tampoco. Pero yo creo que lo que ha de quedar claro es que la DEA es la gratuidad de toda realidad. Lo gratuito es gratuito. Y se muestra ahí. Porque sí. Es que si no fastidia el individuo. Porque si tú le quieres a eso que está ahí darle una funcionalidad a esto que está aquí, lo estás deformando. Bueno, no es tanto una función, es como un impacto. Tiene un impacto. Es igual. El impacto no alterará esto. El impacto hará que esto lo emplees hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero la construcción que hagas tú, lo que sé, la edad media, hacían una construcción y si tenía impacto la dimensión absoluta eran mejor sociedades menos salvajes o más salvajes. Pero no gracias a que ah, he alterado esto. No, sino que genera unidad, naturalidad, comprensión y amor. Y eso sí que puedo hacer que yo cambie mi programación. ¿Qué ibas a decir? No, ya me olvidé. Ah, me olvidé. No, a mí me da la sensación de que hay como una necesidad de el paso, de dar pasos. Que en realidad no es, es que no hay pasos. ¿Veis? Ya. Es eso. Es la idea. Es estático, pero no hay paso. Es eso. Ya está. Y tenemos la idea de progreso y de dar la sensación, a mí me da la sensación como, es como querer algo más allá. Y en realidad es algo que, no sé, es esta cuestión de para mí que no hay nada, no sé, da igual el paso o no paso, que no hay paso. Este es un error que han cometido las religiones durante milenios. y es hacer una función colectiva. Función colectiva y dan una moral y un sistema de organización, la dan y dicen que vienen de la DEA. Perdona, no viene de la DEA, viene de ese grupo que ha hecho un pacto con el poder, etcétera, y hace ese papel. Por tanto, para los medievales la experiencia absoluta sería tan gratuita y tan poco útil para mejorarse como ahora lo es. Cierto que si una comunidad ama su entorno y se aman entre sí, se tratan mejor, pero se tratarán con los procedimientos medievales o industriales o lo que sea. Pero vamos, yo creo que esto es fundamental para entender este señor y todos los maestros que la dimensión absoluta es la dimensión gratuita, que no sirve para nada para los humanos, para nada humano. solamente le hace reconocer lo que es. No hay solamente ningún problema. Que coincidirías en eso, en la medida en que está generando esa veneración por todo y tal, pues claro, lo estás tratando todo distinto, eso sí, ahí es donde está la coincidencia entre lo que estarías diciendo, ¿no? Pero no en cuanto a que se modifique el sistema social, ahí ya no. Claro, ¿Qué es lo que se modifica? En principio, coges. Puesto que la unión con Dios es a la vez conocimiento y ser, tanto uno como otro aspecto debe reflejarse en el alma de aquel que aspira a la unión. El aspecto conocimiento corresponde a la idea, la doctrina, mientras que el ser se reflejará en una actitud cualitativa del alma, es decir, en su belleza interior. Pues ya te está contestando. Conocer es generar ideas y ser es una actitud cualitativa. Aquí el hombre universal lo que es, es que es todo. Lo que genera conocimiento. la idea es la es la la realización espiritual. Funcionar con la cabeza. Sin embargo, no opera directamente en la sustancia humana, que será la base de cualquier obra espiritual, porque se sitúa en el alma como un punto que carece de extensión y que jamás pertenecerá al hombre en propiedad. Eso es interesante, ¿eh? La lucidez sola no no es la realización, digamos, ¿no? La idea es la premisa indispensable de toda realización, pero sola no es, esto no es. no opera directamente en la sustancia humana. ¿Qué? No, estarías de acuerdo, María, en que en esta expresión que intento resumir una idea de este párrafo. Nunca la comprensión mental de la esencia de las cosas se convierte en el fundamento de una actitud cualitativa. No, ayuda a que te quites obstáculos para que aparezca la cualitativa. Yo puedo hacer todas las reflexiones del mundo sobre el arte, sobre una situación de cuadro o de música, pero eso no me dará cualidad en ningún momento. ¿Por qué? Porque el lenguaje que intenta analizar, que tita de escribir es un lenguaje abstracto. Lo abstracto no condiza a lo cualitativo jamás. En cuanto a la belleza interior que conlleva la amplitud y la armonía o el equilibrio, esta es el fruto de un toque divino, aunque esta belleza no posea más que una realidad subjetiva y no pueda nunca reivindicar el alcance objetivo general de la idea. Se podría decir que yo entiendo que dice que ser la esencia de las cosas supone belleza interior, lo cual ya la idea es atractiva, que a su vez conlleva amplitud, armonía, equilibrio. Cuando tú dices es como un efecto secundario, ¿no? Yo me llamo ecualización. Vale. Siendo una actitud cualitativa íntima, nunca puede reivindicar el alcance objetivo y general de la idea. No es un concepto. No es un concepto, nunca va a ser un concepto y nunca puede... No es manejable. Sí. Puedes decir aquí hay cualidad pero no puedes describir qué es, ¿no? No puedes decir es que mira sí, ¿qué hace esto? Sí. O en la noticia mismo de la DEA nunca podrás hacer... Con la realidad. 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 No, pues objetivable. No lo puedes hacer. ¿Qué más? Ah, y que continúa diciendo es esta belleza del alma la que se emparenta humanamente al hombre universal o hombre perfecto. Hombre perfecto no está haciendo referencia a ninguna moral ni nada sino que ha comprendido su situación y el papel que tiene en la inmensidad en el cosmos. Pero yo creo que vale la pena ponderar que él está diciendo que ser la DEA es ser bello. Allí hay belleza. También. Sí, sí, sí. ¿No? Ah, cada uno no entenderá lo que entenderá, ¿no? Pero es sugerente. Sí, sí. La unión se realiza por anticipación en el símbolo que es a la vez significación y cualidad de ser. El hombre universal es el símbolo total de Dios. Claro, porque Dios fíjate no tendría que bueno, dice símbolo que siempre puede hacer referencia. Aquí el Dios no es algo externo, sino es la luz en el humano. Y esto no entiendo, la unión se realiza por anticipación en el símbolo. ¿Qué es? ¿Qué vol dir esto? Bueno, el símbolo que es un una unidad construida que apunta a la DEA se anticipa. Tú comprendes la DEA anticipándote gracias al símbolo. Por ejemplo, por ejemplo, si dices Jesús de Nazaret era un dios hombre, era un símbolo que está apuntando, que apunta pues que en aquel individuo se realizó el hombre perfecto que es la DEA. Por tanto, apunta. La forma macrocósmica del hombre universal está constituida por esa multitud de sujetos conocientes cuya innumerables visiones se coordinan de acuerdo a una continuidad lógica que constituye el mundo. Aquí, que bien lo dice. Reconstrucción, ¿no? Sí. La forma macrocópica la co-cósmica del hombre universal está constituida por la inmensidad de individuos. Individuos cuyas divisiones se coordinan de acuerdo a una coordinación lógica que sería LDR que constituye el mundo. El mundo no es más que unas construcciones que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Que es así. Y de hecho, lo que está diciendo y es maravilloso que esa construcción funcione, ¿no? Que... Y que todas las construcciones de los perros junto con la de los hombres, los gatos, los pájaros y de los... Todo eso esté en una sintonía, ¿no? En una polifonía. A ver, dice una frase del Corán preciosa. No verás imperfecciones en la creación del clemente. Vuelve la vista. ¿Acaso ves alguna falla? O bien, desde un punto de vista complementario, esa inagotable variedad de objetos de conocimiento que se integra en una sola verdad, la esencia única de todas las inteligencias. No hemos creado los cielos, la tierra y lo que está entre ambos más que con la verdad. Esa es la obra desde el punto de vista del hombre universal que es la conciencia de los mundos. No tiene que hacer ninguna crítica. Eso que hay que es consciente sobre sí mismo, está... entonces no hay ninguna falla. ¿Por qué no hay ninguna falla, María? Pues porque es el conjunto de esa pluralidad con sus fallas que no son pluralidad, que es una unidad, la que es consciente sobre sí mismo en el hombre universal. El hombre universal es la conciencia de eso, tal como viene y no tiene y no tiene ninguna falla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Las fallas son las del ER. Bueno, pero falla ya voy a decir, esto está bien y eso está mal. Esto está fallando, esto no está fallando. Ya pones unos condicionamientos. Esto no tiene condiciones de ningún tipo. Los condicionamientos... O sea, el fallo lo pones tú en tu modelación, en la expectativa, en lo que piensas que tendría que ser y no es, o algo así. Y esto no es así. No es así. Vale. ¿Estáis diciendo que en la captación del dato de la DEA o la captación que uno pueda tener de la DEA, allí nunca aparecerá un... una cagada? ¿Es esto? Allá no aparecerá. Allí no... aquello es absolutamente sin forma y ninguna forma la mancillará. Porque además para que hubiera fallos tendría que haber dos. Exacto. Bueno, pero además piensa en eso. La formulación budista. Eso que así viene, como viene. Eso que así viene, el mundo tal como es y como viene con todos sus fallos, todos sus desórdenes, etcétera, eso es el hombre universal vuelve sobre sí mismo y la luz sobre sí mismo. Por tanto, la luz que es la luz de eso que viene como viene no lo encontrará ningún defecto. Entonces, podríamos decir que si esto es así, cultivar la DEA por principio es paz. Por supuesto. Si las cagadas desaparecen... Claro. No es que desapareguen, es que... Reconciliación. Es que lo absoluto viene así en este mundo para cagadas. viene así y si viene así, pues viene así. Y entonces reconocer que es reconocer la DEA de eso es reconciliarse. Reconciliarse no quiere decir que aceptes como van. Tú tienes por experiencia la DEA tienes que quedar en las cosas y intentar arreglarlas. pero no arregladas es así como viene. Vale, por tanto, pero es una reconciliación no porque he hecho una resolución de conflicto. No. No es porque lo he resuelto. Es una comprensión de que... Sino porque te vas como a un... Bueno, está maldito, pero es como si te lo miraras desde un punto más hondo. y en ese punto más hondo la cagada no y es. Bueno, la cagada es una construcción de lenguaje. Fuera del lenguaje no hay cagadas. Todo está unificado. Bueno, no se podría hablar de ello, pero... Bueno, a ver, vamos a ver, hay cagadas habladas, pero hay cagadas que son actos. Entonces... Pero como, por ejemplo, matar. Por ejemplo... Pues en la dimensión absoluta matar es lo mismo o tiene la misma importancia, es decir, ninguna que un nacimiento o... No, pero tú me estás haciendo... Sí, pero tú me estás haciendo un razonamiento para llegar a la conclusión que en la DEA no hay conflicto. ¿Vale? Correcto. ¿Eh? ¿Que sí? Sí, sí. Vale. Pues yo no quería ir aquí. Yo quería ir a que sensitivamente hay a un nivel sensitivo hay una cagada, sí, pero a un nivel más hondo sensitivo no hay cagada. Vamos a ver, vamos a ver. Ves la trama, ves las tramas. Pongamos la realidad que aquí viene como viene aquí. Es que hay algo más en la DEA. No, 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 no hay más. Así viene como no voy a aceptarlo. Es decir, no como no voy a aceptarlo. Así viene lo absoluto, podría haber venido de otra manera, pero viene así y yo soy luz de eso que así viene sobre eso que así viene. Por lo tanto, como dice la frase esta preciosa del Corán, ¿Acaso ves alguna falla? No verás imperfecciones en la creación del plemente. Vuelve la vista. ¿Acaso ves alguna falla? Claro. Y no es que el mundo que se encontró Mahoma fuera perfecto de la imagen. Es cuestión de tomarse muy en serio la expresión esa budista que es tan tan potente. Eso así viene. La dimensión absoluta viene así. ¿Por qué? Podría venir de otra manera. Perdona, viene así. Vendrá cuando yo arregle y haya justicia. No, perdona, viene así. O lo reconoces como así viene o no lo reconoces. Ese así viene te dice que está aquí ya. Sí, sí, por supuesto. Claro. Pero quiero decir que es expresa así. No hay ninguna condición. Sí, es expresa así. Es así. Es así. Es así. Podría de ser de otra manera, pero es así. O así se presenta, o así, o vaya. Es decir que, vulgarmente, podríamos decir que hay la misma paz en un vertedero lleno de plásticos que en el pico más bello del... De hecho, sí. De hecho, sí. Lo que pasa es que como que tú sabes que esto es aquello, es la dimensión absoluta, procurarás quitar los plásticos. Porque... Me genera una profunda compasión. Sí, me ha hecho pena que estropeñe el mal. Eso es lo que me refería antes. Sí. Sí, pero... No te voy a discutir más. Ahora sí te recuerdo. Te recuerdo del todo. Te despertaste el recuerdo. aquí el tema del mal estaría incorporando... estaría incorporando... porque viene así la obra del artista. Es buena comparación. Cada ser, ¿no? Cada ser tiene del mundo una visión suficiente y homogénea y todos estos múltiples mundos conforman un solo tejido de realidad. La existencia comporta una unidad objetiva que se encuentra oscurecida por la variedad de los sujetos de la misma forma que implica una unidad subjetiva que se ve ocultada por la diversidad de los objetos. ¿Está claro? Vale. Todo es un entramado de mundos múltiples que conforman un solo tejido, ¿no? Sí. Y los objetos pretenden desfigurar o parece que lo desfiguran. Sí, la subjetividad y la objetividad la desfiguran, pero... Te estás pegando la dimensión relativa aquí, ¿no? ¿La qué? La dimensión relativa. La dimensión relativa. Sí. Sí, es lo que os parece. La dimensión absoluta está ahí clara, pero la visión objetiva y subjetiva la deforma. La deforma. La deforma. La deforma. La deforma. La deforma. Desde el punto de vista de su unidad interna, el cosmos es como un solo ser. Enumeramos cada cosa en un prototipo evidente. Yo digo al Corán. Si lo llamamos hombre universal, no es más que en función de una concepción antropomórfica del universo, dado que el hombre representa la imagen más perfecta sobre la Tierra. La idea de que le llama hombre universal, pero le podría decir todo universal, pero... Porque el hombre es... Bueno, lo hace toda a su medida, por tanto, es una concepción antropomórfica. Porque es la luz. Es como el centro del universo. Le Bonze. Pero es una excusa. Lo aclara, ¿no? Le llamamos así porque es como una concepción antropomórfica. Pero la idea del hombre universal es, antes que nada, pero la idea del hombre universal es, antes que nada, muestra. La idea del hombre universal muestra de una... Ah, es muestra de una perspectiva estrechamente ligada a la realización espiritual, de la cual sería algo así como el modelo permanente. Exacto. Se presenta así como un aspecto inmediato y concreto de Dios. Aspecto que se aleja a medida que nos aproximamos a él hasta desaparecer en la unidad divina. En este sentido, se dice que nadie encontrará a Dios antes de haber encontrado al profeta. Esto es muy interesante. O sea, nadie puede llegar a la dimensión absoluta si no es a través de alguien que se lo muestra primero, ¿no? Eso está diciendo. Pero está diciendo que el hombre universal, o sea, al comprender que eres la luz del cosmos, llega un momento que se disuelve. Esa forma también de desaparecer. Pues una imagen de alguien que está haciendo el camino a medida que va haciendo el camino se disuelve y es unidad, ¿no? Al absoluto sin forma. Y dos cosas. Y por qué dice que la idea esta de que nadie encontrará a Dios si no ha encontrado antes a un hombre universal. O sea, por aquello de los budistas también que los hombres salvan hombres. Sí. Que nadie lo puede ver si no tiene el modelo delante para el nero, ¿no? Que alguien se lo muestre. Hombre, es que luego te amplían, dicen, bueno, delante, o en un libro, o en el maestro interior, o en... Sí, pero bueno, pero eso... Yo retiro también en el exterior. Sí, pero se va ampliando lo del exterior, acaban siendo también, pues bueno, los sabios que nos han precedido. Sí, sí. Porque se lo va a esperar. No hace falta que esté vivo o muerto. Sí. Sí. Y por ello recuerda constantemente la unidad divina. Pero sabe que jamás alcanzará Dios en tanto que individuo. En tanto que individuo. Y es teísta, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está fero en equilibrios a vegadas. Pero sabe que jamás alcanzará Dios en tanto que individuo. Y que Dios no derrama sus gracias plenamente más que en el hombre universal. Y que solo a él pertenece todo lo que Dios contemplando su creación llamó muy bueno. En un sentido análogo, el budista aspira al nirvana para la felicidad de todos los seres y debe realizar el anaquilamiento del individuo en la totalidad inocente y primordial del universo. En la totalidad inocente y primordial del universo. Qué bonito. Pero aquí estaría haciendo referencia a una cierta a que uno para la unión con esta con Dios tienes que pasar por el hombre universal. Y para llegar al hombre universal de alguna manera hay que pulirse. ¿Por qué un Dios es eso? No, no. Desligarte del... O sea, no identificarte con tu individuo al cielo. O sea, no dar consistencia a tu consistencia a tu individuo. Si tú no entiendes que el humano o los humanos son la luz de la inmensidad, no pasas por la comprensión esa, no llegarás a conocer la de A. La de A, que es la unidad de todo y que es como conciencia, etcétera, etcétera. Se os importan, ¿eh? Sí. Que uno parece, bueno, puede tener la tentación de sobre... Sí. Yo... Pasar por A... Pasar de largo, dije. Yo conmigo misma, pum, ahí la de A. Sí. No, o... Bueno, mira, esto es como me molesta mosquito, no. Este tampoco porque me molesta, aquel tampoco porque también me molesta. Bueno, yo escogeré lo que... Bueno. Yo creo que ya deberíamos parar. bueno, o fem un mes, ¿vale? Venga. Para el contemplativo musulmán, la síntesis cualitativa de las cosas, que es también el mediador universal, se manifiesta de la forma más directa en la persona del profeta Muhammad. Es pidiendo la efusión de las gracias en él como el pobre para con Dios, se prepara así como se prepara para recibir la iluminación divina que brota sin cesar desde la oscuridad divina hacia el mejor de la creación. Bueno, pues nada. El profeta es el mediador. Los maestros. Sí, cualquier sábio es un mediador, ¿no? ¿Sería?